¿Qué es la obesidad infantil-juvenil? 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 Aunque no todas las obesidades son trastornos de alimentación, algunos de ellos trastornos por atracón y desordenes alimentarios nocturnos, sí están asociados a la obesidad. Entonces, la experiencia de trabajos con las familias, con hijos con TCA, tales como las anorexias y las bulimias, nos lleva a trasladar este modelo multimodal médico-psicológico e interdisciplinar al tratamiento integral de la obesidad infantil-juvenil, que es de lo que les voy a hablar. Entonces, acerca de la alimentación y el papel de la familia. La alimentación es por sí misma una conducta que va más allá de la simple nutrición. A través de ella se asimilan comportamientos, hábitos y modelos relacionales y vinculares. Todo ello determina o va a determinar vivencias, relaciones, creencias diferentes en la forma de vivir el cuerpo, de interpretar la comida, la salud y la alimentación. El comer representa un papel central en la vida familiar y, como ven ustedes ahí, el comer se come en grupo habitualmente. Y es de lo que nosotros vamos a hablar también, un tratamiento grupal de la obesidad. Los problemas en la familia pueden ir asociados con trastornos en la alimentación y las familias que experimentan frecuentes conflictos tienden a tener unos hábitos alimentarios menos adecuados que aquellos en los que son menos frecuentes. Entonces, en esta mirada a la bibliografía, pues podemos observar que los programas familiares para el control de peso donde tienen intervención los padres son mucho más eficaces que aquellos en que se hacen tratamientos de manera individual a los pacientes. Los programas de prevención, por ejemplo, pues el Harvey Berino 2003, programas de prevención de la obesidad infantil juvenil, sugiere que las intervenciones que producen efecto a largo plazo incluyen un compromiso parental. Esto es como ven algunos niños obesos a su padre y a su madre, que también, por cierto, pues tienen un problema de sobrepeso o obesidad. Son egoístas, meticones, pasa de todo, no es cariñoso ni tampoco es comprensivo. La madre es también meticona, aunque es buena, me quiere mucho y no es comprensiva. Entonces, nosotros tratamos, hacemos un tratamiento con los niños y con los padres. Entonces, ¿cómo funcionan los padres como grupo? Pues sabemos, y el doctor Morander nos lo ha explicado miles de veces, que los padres tienden a agruparse y es un grupo natural. Y es un grupo altamente emocional. Es un grupo exigente que nos va a pedir en determinados momentos por dónde vamos nosotros. Es un grupo capaz de pensar, de agradecer y de criticar. Es un grupo que puede crecer tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y es un grupo donde va a haber transmisión de información, búsqueda de explicaciones y la búsqueda del cómo decir. Es un grupo donde va a haber emociones. Y lo que se trata, precisamente, en ese grupo es de modular las emociones. Y es donde, además, tenemos que indicarles de una manera muy clara que se deben cuidar ellos y deben cuidar del tratamiento. Pero también en el grupo de padres pueden aparecer resistencias. Estas resistencias nosotros somos conscientes cuando la evolución no es la prevista debido a problemas familiares que vamos detectando. Como, por ejemplo, falta de interés de alguno de los progenitores. Uno de los progenitores es excesivamente rígido o ansioso. Actitudes inconsistentes con estilos educativos diferentes, tanto del padre como de la madre. El alimento sustituye al cariño o representa la única fuente de placer o recompensa en lo que nos decía hoy la doctora Calvo de refuerzo positivo. Algún familiar puede sabotear los esfuerzos que se hacen en el tratamiento porque obtiene ganancias secundarias. Y las resistencias al cambio para que, en un momento determinado, desean seguir por esas ganancias con esos patrones alimentarios inadecuados. Entonces, el grupo es un grupo psicoeducativo basado en el aprendizaje. Es decir, aprendizaje importantísimo. Y a mí me gusta decir mucho una frase del doctor Mora, que es catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense, que dice que el medio ambiente o el aprendizaje activa genes de nuestras células cerebrales que van a sintetizar proteínas que incorporadas a la maquinaria sináptica neuronal va a cambiar la transmisión de señales y, por lo tanto, va a cambiar el comportamiento. Es decir, y en este aprendizaje se incluye un aprendizaje de condicionamiento clásico y de condicionamiento operante muy importante. Incluso a mí me ha alegrado mucho que la doctora Calvo lo haya dicho porque ya es algo que en nuestras reuniones con la doctora Grael y el doctor Morandé decimos que a veces necesitamos aprender más de condicionamiento clásico. Hay que tener una comprensión de la psicología evolutiva porque son niños o son organismos en desarrollo y, por lo tanto, se pueden acostar con un niño y levantarse con otro. Partimos de un supuesto que va antes en la introducción que decíamos antes que la obesidad es una patología de hábitos. Decíamos que los factores de mantenimiento ocupan un 70% de esta patología. Y se trata de integrar hábitos de vida saludable tanto en padres como en hijos, entendiendo como hábitos saludables como una vida armoniosa con el ser mismo y con los demás, no solamente él mismo sino con los demás. Padres activos, decía la doctora Muñoz. ¿Qué objetivos? Es decir, yo no quiero que hagan ustedes un recuento de todos los objetivos que yo he ido poniendo aquí. Básicamente, luego los resumiré en tres. Información de la patología del tratamiento, identificar problemas, causas y complicaciones, la corrección de supuestos falsos, que también ha hablado la doctora Calvo esta mañana cuando, por ejemplo, se dice que los obesos comen más que los no obesos, lo que ocurre es que comen distintas cosas o más calóricas, reducción de la ansiedad de la culpa, afrontar la negación de la gravedad física, que muchas veces los padres no son conscientes ni los niños tampoco, las formaciones reactivos, alteraciones del sistema familiar, estudios de pacientes asignados, revitalizar la competencia de los padres y el rol asignado, reestructuración de sentimientos y emociones, la búsqueda de afecto, la afectividad es efectiva, hay que estimular la cooperación con el equipo, manejo de la alianza terapéutica muy importante para los psicólogos y los psiquiatras y la ambivalencia en general del equipo médico y estudiar factores de mantenimiento junto con problemas de vínculo. Simplificando serían instruir en el manejo de ciertas técnicas para modificar esos estilos de vida la solución de problemas, ser competentes, ser consistentes y ser coherentes y organizar los cuidados. Organizar los cuidados de la propia familia, de los propios padres y de todo el conjunto en general y la preparación y motivación para el cambio, sabiendo que esa motivación va a tener tres condiciones, extrínsecas, intrínsecas y la de las propias familiares, reconocer y vencer esas resistencias en general. Es un modelo, evidentemente, médico-psicológico multimodal, con intervenciones cognitivas conductuales y aquí tengo que hacer un énfasis. Primero, intervenciones conductuales, después conductuales cognitivas, después cognitivas y quizás luego cognitivas conductuales. El instrumento que se utiliza es el plan de vida, que ya algunos de ustedes conocen, y ese plan de vida no es otra cosa, sino donde se organiza de manera escrita el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y dónde, además, se establece una relación profesional, paciente-padres y profesional. Entonces, el plan de vida lo que hace se debe hacer, o nuestra experiencia nos dice, que hay que prescribir, hay que negociar, hay que supervisar para llegar a interiorizar. Básicamente, es una herramienta, es un papelito donde se les dice absolutamente lo que tienen que hacer. Se les da las destrezas o se les motiva para que adquieran las destrezas necesarias y los recursos necesarios. Y, además, sobre todo, siempre con una filosofía, el esfuerzo merece la pena. Y vosotros vais a pasar de ser marionetas a ser protagonistas en esto que decía también la doctora Calvo, de la capacitación de darle al paciente y a las propias familias. Se hace un registro de seguimientos, peso, talla y actividad física. Esta es una sala de grupos que utilizamos para nuestros niños en general los trastornos de la conducta alimentaria. El encuadre es un encuadre homogéneo en edad y pacientes con sobrepeso. Es un grupo de niños, grupo de padres, grupo mixto de niños-padres, porque es necesario que nosotros tengamos doble información y ellos sean conscientes de esa doble información que nos dan. El número de miembros máximo son diez. Sesiones semanales, los tres primeros meses son diez sesiones. Y luego, mensualmente, los nueve meses siguientes hasta completar el año, con una actividad de seguimiento en dos años. Bien. El procedimiento, la intervención comportamental, el tiempo de duración de las sesiones es de una hora y media a dos horas. La duración total son nueve semanas intensivas más nueve meses, la frecuencia una vez a la semana y una vez al mes. El grupo de niños y adolescentes obesos se hace, más o menos, pesar a cada participante, recoger los contenidos de las tareas que les ha mandado, explicar la sesión, determinadas tareas, hacer el plan de vida y el horario. ¿Qué tratamiento o qué técnicas utilizamos? Pues, evidentemente, técnicas conductuales, técnicas cognitivas y el programa que ahora les voy a ir diciendo. ¿De qué se trata? Se trata de capacitar a ese paciente o al sujeto para que dirija su comportamiento dependiendo de la información que él recoge del ambiente. Y ahí entran los padres donde tienen que decirles al ambiente. Es decir, tenemos que conseguir niños obedientes para que luego ellos sean capaces de obedecerse a sí mismos y no responder al primer impulso que tengan. Es decir, controlar la impulsividad, la compulsión donde se debaten en un momento entre actuar o no actuar y entonces que elijan la línea de actuación adecuada y de diferir o de postergar ese primer pensamiento, por ejemplo, en los niños obesos, de comer inmediatamente. Hay que hacer, hay que empezar por las cosas más básicas y ahí veníamos al lado del condicionamiento clásico, a las rutinas. Y hay que, evidentemente, ayudar a los niños, sobre todo en las técnicas cognitivas, a pensar. Pensar no es otra cosa sino establecer diálogos con nosotros mismos, que decía Pascal. Pues eso es lo que se trata. Por eso hay que empezar básicamente por las técnicas conductuales. ¿Qué técnicas conductuales? Pues las que esta mañana incluso decía la doctora Calvo. Control estimular, que además consiste en hacer análisis de autoregistros para conocer los antecedentes y poderlos modificar. Debe hacerse, evidentemente, primero de forma individualizada, existiendo pautas comunes que facilitan tal autogestión. Pues comer un solo espacio, un horario fijo, eliminar las distracciones, es decir, con la idea de condicionarlos. Y la conducta para la ingesta sería otra conducta a tener muy en cuenta, no a la irregularidad, modificar los estilos de alimentación. Es decir, hay que enseñarles cómo comer, con los cubiertos a la mesa, la menor cantidad, el número de bocados que tienen que dar, aprender a comer menos, no las dos cosas a la vez, el primer plato antes del segundo, poner los cubiertos encima de la mesa, etc. Todo aquello que el psicólogo sea capaz de imaginar para que tenga esas técnicas conductuales a su disposición. Las técnicas cognitivas son de reestructuración cognitiva de Mahony-Mahony, que son provenientes de ELIS, en su terapia emotiva, que como saben ustedes, básicamente viene a decir que veo un acontecimiento, tengo un pensamiento, por lo tanto, hay una emoción, y de ahí se deduce una acción, por lo que se trata básicamente es de cambiar el pensamiento para que la emoción sea distinta. Las de Meiche vao en las autoinstrucciones, pero no autoinstrucciones que sean repetidas, sino que sean autoinstrucciones sentidas. Como decía el doctor Morandé, esta mañana decía, a lo más primario tiene que llegar, se le tienen que poner las carnes de gallina en esa autoinstrucción. Es decir, la deben sentir. Y la estructuración racional, como decía Nines, pues básicamente era que no todo es blanco y negro. Es decir, hay que hablar en términos de probabilidad. A partir de ahí es donde nosotros, con este tratamiento, lo tenemos que poner en cada una de las sesiones. Manejo de situaciones en la autoobservación y de autocontrol. Proporcionar habilidades para identificar y gestionar la propia conducta. Habilidades en solución de problemas sabiendo que es una frase que queda muy bien, pero que es de las cosas más difíciles que hay, porque, entre otras cosas, se trata de ser lo suficientemente frío para analizar los problemas. Se trata, además, de tomar decisiones, que es una de las cosas más difíciles que existe para el ser humano. Y, por lo tanto, a un niño, pues hay que tenerlo en la justa medida. Se necesita, por supuesto, el soporte familiar, el soporte social, un aprendizaje en prevención de recaídas. Es decir, no todo siempre va a ir bien y no va a pasar nada porque en algún momento se caiga. Hay que hacer una información dietética y un aprendizaje de actividad física y un seguimiento durante dos años. Y todo ello bajo lo que hablamos, también una frase muy peculiar, de instauración de hábitos cotidianos que cambien el estilo de vida, el estilo de vida que le ha llevado a tener esta patología. La fase previa, por supuesto, son las primeras entrevistas o la historia clínica personal, donde, básicamente, uno tiene que detectar cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión que vamos a tener. El perfil es de adolescente de 12 a 18 años con obesidad o sobrepeso y donde se establece un contrato terapéutico que puede ser verbal. Las etapas de este tratamiento son cuatro etapas con sus respectivos objetivos y sesiones, que, básicamente, vienen resumidas en este cuadro, que no sé si se ve lo suficientemente bien. Entonces, en la primera etapa con tres sesiones, los objetivos son reducción de peso, modificación de la conducta de comer, modificación en ese estilo de vida y control estimular. Y las técnicas a usar serían auto-observación, auto-registro, auto-refuerzo y control de contingencias. La segunda etapa, otras tres sesiones, sería reducción de la actividad emocional, modificación de las condiciones o los pensamientos que tienen y de los sentimientos, modificación de las que intervienen con la práctica de la actividad física, es decir, algunos piensan que con hacer 10 minutos o 15 minutos o un día o dos días de ejercicio físico ya vale. No, hay que entrenar a estos pacientes en algo que también decía muy bien esta mañana la doctora Calvo, en algo que era la resiliencia y que también se puede llamar sufrimiento. Tienen que aprender a sufrir. En el Zaxnes, que dicen los americanos, que no es otra cosa sino la tenacidad o la constancia en un objetivo, en una acción que tenemos. La etapa tercera es la prevención de recaídas, que se utilizan técnicas de copia y afrontamiento, resolución de problemas, entrenamiento en asertividad y habilidades sociales. Y la etapa cuarta, que es la de seguimiento, donde se hace un repaso general de todas, un seguimiento intervencionista que es básicamente consecución del cambio en estilo de vida, el mantenimiento de los patrones de vida. Tres minutos, Ángel, lo siento. Bien, pues pasamos esto porque básicamente está hecho. Y los procedimientos, los módulos son semanales, las primeras ocho semanas. Los grupos psicoterapéuticos de niños y padres están a cargo de los referentes clínicos, médicos, psicológicos y de enfermería. Los grupos se hacen en forma sucesiva el mismo día con una hora y media de duración. La sesión tres de educación nutricional para adolescentes y padres, evidentemente, está a cargo de los profesionales de la nutrición, igual que la sesión cuarta, pues está a cargo de los profesionales de la educación física. El material a utilizar para las sesiones son hoja de registro semanal y mensual, hojas de plan de vida que ya me he extendido antes un poco en decirles cuál es la filosofía del plan de vida, hoja anexa de alimentación y hoja anexa de actividad física. Las conclusiones. Pues la obesidad es una interacción de factores biológicos, genéticos, socioculturales y psicológicos. Antes de empezar tratamiento hay que hacer una evaluación individual. Los programas conductuales más programas cognitivos son los más eficaces. No hay que tener miedo en incluir a otras disciplinas, información dietética o ejercicio físico, necesidad de seguimiento y, desde luego, para una buena adherencia al tratamiento es necesaria la asistencia de padres e hijos. El agente más importante son los padres y la modificación de los estilos de vida será la base del mismo. Aquí tienen un plan de vida de obesidad que más o menos se les puede hacer a los niños y esto era un ejemplo de cadena conductual en la forma de modificar los pensamientos de los niños que van a tener o los procesos de pensamiento. Es decir, nunca tienen que decir nunca me saltaré la dieta porque al comparar la ejecución y van a quebrantar la dieta van a sentir culpabilidad, resignación y vergüenza. Y entonces hay que decir seguiré la dieta como sea posible, de tal manera que la meta alcanzada es la mayoría de las veces y se producirá satisfacción y deseos de hacerlo mejor. ¿Los imperativos? ¿Haré ejercicio cada día? Pues no, no, no puede ser. Mi objetivo será que haré el máximo esfuerzo en alcanzarlo y, si no consigo, me esforzaré más al día siguiente dentro de un intervalo que nosotros podemos definir. Un autorregistro de comida y bebida que es obligatorio hacer y, como saben ustedes, las conductas de autorregistro sirven para que ellos mismos sean conscientes de esa situación. Un autorregistro de ejercicio físico y, bueno, yo creo que nada más. Estos son los datos generales de un estudio de evasión que estamos haciendo que la verdad es que no están mal, pero bueno, nada más. Gracias.